Música Somos especialistas en comida mexicana realmente nos enfocamos más a lo que son carne del pastor que en sí, así como en otras marcas Fogoncito tiene una receta secreta entonces nuestro marinado prácticamente o el color que manejamos en Fogoncito está a base de especias y cacahuate entonces esta receta está súper cerradísima en una caja de seguridad en la Ciudad de México entonces ahora sí que es súper mega secreta por eso es uno de los, el sabor que tiene el pastor que nosotros manejamos realmente es inigualable Música Música El plato emblemático de la marca son las gringas las gringas prácticamente nacieron de esta marca en la Ciudad de México y en donde tú escuches gringas en cualquier otro tipo de restaurante nació en Fogoncito Música Tiene su historia La historia de cómo fueron creadas por unas extranjeras que iban al negocio vencieron a taquería en la Ciudad de México y preguntaban que cómo o sea que querían su taco de pastor con queso pero con tortilla de harina las personas que veían alrededor el cómo se armaba el taco para ellas la gente decía que era uno como el de la gringa y se llamaron las gringas Música Este negocio inició en la Ciudad de México el 14 de agosto de 1968 ya vamos a suponer que tiene más de 50 años la franquicia y en la Ciudad de Mérida hasta aproximadamente hace como 12 años el señor Nicolás Chacut trajo la franquicia de la Ciudad de Mérida, Yucatán Música Estamos en Facebook como el Fogoncito Mérida y en Instagram como Fogoncito Mío Bajo Mío Música Música